Así como se dice que es extemporáneo, el hecho de que en el PRM figuras claves ya estén sacando cabeza. Desde Carolina Mejía, así como David Collado, a Mende que luego hablamos de Wellington Arnott y también el propio Yayo Sanz Lobatón, que son los cuatro jinetes. Y no del apocalipsis, sino más bien del PRM. Tenemos que hablar de algo que está ocurriendo en el PLD y que a simple vista, desde una esquina periférica, parecería también no solo como extemporáneo, sino como descabellado. ¿Adivinen qué? Ya se está comenzando a hablar de Danilo 28. Y no es que Danilo Medina perdió la razón y por lo tanto decidieron enviarlo al mítico hospital aquel, el famoso 28, que me dicen que existe, que está operando, que no, en fin, no sé su estatus. Pero bueno, Danilo 28, damas y caballeros, es el primer movimiento político que promueve la candidatura de Danilo Medina para el año 2028. No es descabellado y no es extemporáneo. No es descabellado porque el presidente Luis Abinader ya le hizo saber al país que quiere una reforma constitucional. Según él, para blindar la constitución en contra del dictador del siglo XXI, parafraseando al propio Leonel Fernández, quien usó la frase para referirse irónicamente a Danilo Medina. Cuando Luis Abinader modifique esa constitución, lo cual doy por hecho porque tiene el aval congresual para ello, en base al número de diputados y senadores que tiene su partido, de inmediato Danilo quedará habilitado. El expresidente lo sabe perfectamente. Gente en su entorno también. Por lo tanto, lo más lógico y plausible es que aquel que trató de modificar la constitución para propiciar un tercer periodo porque quería seguir siendo presidente, si ve ahora el escenario constitucional totalmente favorable para ello, se lance. Danilo Medina será candidato presidencial por obra y gracia de la reforma constitucional que Luis Abinader quiere llevar a cabo y que lo va a lograr. ¿Por qué razón él la quiere la reforma? Respuesta categórica. Mantendrá dividida la oposición. Por lo tanto, se va a fragmentar la posibilidad de que el PRM salga del poder. Pero no porque necesariamente él quiera quedarse a repetir en el cargo, no. Sino por el hecho de que como es él que maneja ese proceso, o sea, Luis Abinader, él se va a convertir en el gerente de las elecciones del 2028. Porque es el Luis Abinader quien tiene el poder para garantizarle al candidato a través de la reforma constitucional que el PRM se va a quedar en el poder. Porque el responsable de ese escenario debilitado hacia afuera no será otro más que el propio Luis Abinader a través de esa reforma. ¿Por qué? ¿Leonel no la quiere? ¿Por qué? Leonel no quiere esa reforma porque sabe perfectamente que ya sea él el candidato presidencial o su hijo Omar Fernández, ambos tienen una mayor posibilidad de propiciar una unión de la oposición que la que tiene Danilo Medina. Porque si Danilo Medina es candidato, entonces Leonel u Omar serán candidatos presidenciales por la fuerza del pueblo. Y tener a Danilo de un lado y Leonel del otro es una garantía de división. Porque entonces ya la disyuntiva no será llegar al poder. La disyuntiva será que yo tengo que sacar más votos que Danilo, si soy Leonel. Ahora, si es Danilo, lo que me importa es sacar más votos que Leonel. Ahí yo gano. Y Leonel por igual. O sea, la división se garantiza a través de una modificación constitucional porque lleva a Danilo a ser candidato. Pero si no hay modificación constitucional, entonces Danilo no puede ser el candidato. Quien sea que salga como candidato del PLD, a esa persona le será totalmente más fácil, ya sea entenderse con Leonel para ir juntos en una primera vuelta o entenderse para garantizar el apoyo en la segunda. Pero como ya tuvimos una experiencia funesta en las pasadas elecciones, si impera la sensatez, lo lógico sería vamos a hacer una encuesta, vamos a ver cuál de los dos está mejor posicionado. Leonel correrá con ventaja ahí, claro está. Y tú serás mi vicepresidente. Pueden tomar para impulsar eso los resultados de las elecciones pasadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Abel Martínez ve ahora el panorama muy claro. Abel Martínez ahora es que viene a comprender por qué lo dejaron solo a nivel de recursos. Abel Martínez cuando escucha y ve ese movimiento Danilo 28 puede comprender ahora entonces por qué el afán de Danilo de salir a matar todas y cada una de las declaraciones del candidato, solapándolo para que solo se hable del presidente del partido, que no es el candidato presidencial. una narrativa que al único que pone feliz en contraposición a Abel y sus sentimientos y emociones en este momento es a Roberto Rodríguez Marchena y a otros elementos cercanos del expresidente Danilo Medina. esa es la realidad. No podemos decir que se dio un pacto explícito. No. Ahora, lo que queda lo que queda visto en retrospectiva es que el propio presidente el propio presidente Luis Abinader le va a pichar el juego a Danilo para que sea candidato. Pero allí donde Danilo ve la posibilidad de volver al poder o de demostrarle a Leonel que el que sabe es él, Luis ve dos posibilidades. Si le da la bendita gana repetir, pero si no, quedarse como el pantocrator de todo el proceso. Buenas tardes. Mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lotte Don. Yo no voy, pero los que aspiran en este partido tienen que venir a hablar conmigo porque yo les garantizo la división que hará posible que el PRM se quede en el poder. Ese es el juego, señores. Nunca antes había hablado hablado frente a esa cámara con tanta seguridad. Lo estoy viendo todo bastante diáfano y transparente. Pero vuelvo a insistir. Si Luis Abinader comete el error de colocar a Guillermo Moreno como procurador de la República, le allanará el camino expedito a Omar Fernández para que sea presidente en el 2028. Y eso le va a echar abajo todo el plan que ya expliqué. Porque no hay dudas de que Guillermo Moreno actuando con una especie de justificación psicológica de cara a la población usará ese poder en mano en la figura del procurador buscando culpabilidades del pasado que recaigan en Leonel Fernández para que quede como que vieron, lo vieron ahí. Yo tenía razón. Aunque ustedes no votaron por mí, yo tenía razón. El papá de este muchacho es un hombre con un oscuro pasado de larga cola a pisar. Él buscará por todos los medios justificar su discurso ante Omar. Aquel discurso que no le garantizó la victoria. Pero lo va a querer convalidar. Pero si logra imposibilitar a Leonel Fernández le va a dejar el camino a Omar libre para que aspire a la presidencia en el 28. Y ese fenómeno así como se tragó el distrito se va a tragar al Estado. Fíjense que usé la palabra fenómeno. Por lo tanto el presidente la gran errata que va a cometer o que estaría a punto de cometer es esa. Colocar a Guillermo Moreno de procurador. Los empresarios no quieren a Jenny Berenice de procuradora pero si coloca a Guillermo Moreno Luis Sabinader se enfrenta al dilema que ya expliqué justo ahora hace unos segundos atrás. Ese es el juego de poder. Miren en la parte final no podía irme sin comentar el tema de que Boston es ganador. Boston gana las finales de la NBA. ¡Qué bien! A mí me parece fenomenal porque como ustedes saben soy soy un seguidor del baloncesto de Stephen Curry y el Golden State clásico aquel que cambió el paradigma de juego en la NBA. Después del papelazo que hizo Kyrie Irving en estas finales claro yo sabía que si Dallas ganaba volverían los necios a hablar de que Kyrie Irving es mejor que Stephen Curry. Los mismos necios que por el simple hecho de que Kyrie Irving le encestó un canasto en la cara a Stephen Curry para completar el comeback histórico del 2016 que ganó Cleveland ya por ese simple canasto había un reguero de imbéciles y retrasados mentales oligofrénicos diciendo que ese muchacho que es súper talentoso Kyrie Irving era mejor que Stephen Curry. Bueno pues con el tiempo Curry ganaría tres campeonatos más en distintos terrenos siendo líder se echó a un lado para permitir que Kevin Durant hiciese lo que tenía que hacer para garantizar que Golden State fuese dos veces más campeón pero ya en ausencia de Kevin Durant Stephen Curry vuelve a ser el líder y lleva a su equipo a la tierra prometida pero es el mismo Stephen Curry que en un séptimo juego contra Sacramento le encesta 50 puntos a un equipo que tenía literalmente hablando todos los jugadores encima de él Kyrie Irving no puede paradójicamente a pesar de su talento accionar cuando lo cuando lo dobletean ¿por qué razón? no es que lo enceste no entienda porque no él puede encestar tiene el talento para eso pero cuando a Kyrie Irving lo obligan ya sea vía una buena defensa o ya sea vía un buen dobleteo o tripleteo que le pongan dos o tres cuando lo obligan a a despedirse de la bola o sea a dar el pase ya sea al que está abierto o a un jugador para que Kyrie Irving no tiene la capacidad de inmediatamente se desprende de la bola colocarse en una posición anotadora que eso si lo hace Kyrie y por eso le lleva la milla porque cuando Kyrie se deshace de la bola inmediatamente en fracción de segundo se vuelve a colocar en posición anotadora abierto es ahí cuando el que recibe la bola o se la pasa a un compañero abierto o se la pasa a Stephen Curry o puede pasar que aquel al que le pasan la bola viendo a Curry abierto momentáneamente se la vuelve a pasar a él y ahí Curry anota Kyrie Irving no hace eso y ahí tiene usted un gran elemento diferenciador entre el juego de Kyrie Irving y el de Stephen Curry que hace mejor al base de Golden State para mí dijo ganó Boston qué bueno por Al Horford pero también quedó en evidencia que en finales en playoffs donde se dice no porque Kyrie que juega clutch que tocó no 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 o sea es el liderazgo y la inteligencia Kyrie Irving no tiene ni el liderazgo ni la inteligencia de Stephen Curry en playoffs en finales simple Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 ¿Para qué fue Luis Abinader a Suiza? Recientemente el presidente de la República Dominicana el señor Luis Abinader estuvo de visita en Suiza ahí había una cumbre para la paz en Ucrania por el conflicto que existe con Rusia muy bien cuando usted lo lea hasta ahí dice bueno es muy bien intencionado la visita del presidente allá a Suiza y que lo que quiere el mundo es que todos vivamos en paz y en armonía respetando cada quien los derechos y los deberes de cada quien cuando usted lo lea hasta ahí ahí está bien pero ¿qué tiene que aportar un presidente de un país como la República Dominicana en un conflicto de tan grandes magnitudes como el que existe entre Rusia y Ucrania? La República Dominicana es un país caribeño con aproximadamente 11 millones de dominicanos que viven aquí con una economía pujante creciente pero su influencia en la geopolítica mundial en la geopolítica pues si yo digo geopolítica es porque es mundial su influencia en la geopolítica es muy limitada y si le dieron la oportunidad al presidente que de hecho sí se la dieron de plantear alguna solución este se limitó a decir los efectos de la guerra en la economía de países similares a la República Dominicana y lo cual todo lo que dijo el presidente fue cierto de que afecta la materia prima de que afecta la microeconomía que encarece los alimentos todo lo que dijo el presidente Abinader es cierto es verdad pero esas personas ya sabían eso y la razón por la cual impulsan este tipo de conflictos bélicos son las industrias armamentísticas tanto norteamericanas como rusas como chinas que tienen que vender armas y municiones a estos conflictos y ellos se van a hacer millonarios sin poner las vidas que se pierden en esos conflictos por ende lo que pueda decir un presidente como Luis Abinader en una cumbre de esta magnitud va a pasar sin pena y sin gloria y no porque lo que diga esté bien o mal sino es que para ello eso es insignificante lo que puede decir un presidente de un país caribeño como la República Dominicana más bien si el presidente en vez de invertir ese tiempo y recursos en ir a visitar a Suiza mantenía una postura neutral y tratando de tomar distancia de las partes en el conflicto pudiera haber sacado mayores provechos geopolíticos de esa situación y concentrarse sus energías en resolver problemas en la República Dominicana como la seguridad ahora mismo estamos teniendo un encarecimiento de los alimentos ahora mismo tenemos la frontera abierta de par en par yo creo que la República Dominicana en este momento debe haber aproximadamente 5 o 6 millones de haitianos sin exagerar y eso lo tienen calladito los actos de corrupción de algunos de los funcionarios impopulares que él todavía mantiene en el tren de gobierno esas son cosas que si llaman poderosamente la atención del presidente visitar en una cumbre es más una cuestión de su ego personal de él alimentar su su valor para la República en la República Dominicana y no más bien para darle resultado ni el conflicto en Ucrania-Rusia ni a la República Dominicana los dominicanos debemos estar un poco más pendiente al comportamiento de los políticos dominicanos en este tipo de situaciones que priorice la realidad de la República Dominicana ante todo y el mejoramiento de sus ciudadanos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061